¿Qué es el Departamento de la Ciudad de Colonia Elisa? Buen día, soy Ángel Alejandro Baldoino. Vengo de la ciudad de Colonia Elisa, Departamento de Sargento Cabral. Tengo 43 años, docente de Juelas Media y Nivel Superior, director de estudios del IES Colonia Elisa. Vengo a la propuesta de que quiero ser diputado porque me parece un espacio importante. Quiero trabajar, como siempre lo vengo haciendo, con la juventud, con los pequeños productores, con la comunidad de mi pueblo, de la región, de la zona. Todos me conocen por mi trabajo de la militancia, que lo vengo haciendo más de 20 años. Por eso quiero que me dé tu apoyo incondicional, que me sigan acompañando en este proyecto, para seguir fortaleciendo justamente el proyecto de nuestro gobernador Domingo Pep.